Hola, hola, hola. Bueno, vamos a iniciar con la grabación del video para realizar el Capitán América. No se los hago en vivo porque la verdad tengo mucha gripa, me duele mucho la garganta. Vamos a hacer lo que viene siendo el cuerpo. Como pueden ver, es un lapicerito. Ya saben que a mí me encantan los lapiceros, o las como plumas. Espero les guste. Vamos a hacer todo lo que viene siendo todo el cuerpo para que ustedes puedan entrar al reto. Les encargo y les pido por favor, no compartan mis moldes. Entonces, si se los estoy dando en un grupo secreto, precisamente es porque es una recompensa al sacrificio o al tiempo que ustedes sacan para realizar los retos. Entonces, no se me hace justo hacerlo, si lo quisiera que todos lo tuvieran, pues lo haría en un grupo abierto. Entonces, solamente les pido por favor, respeto a mi trabajo y este modo. Y vamos a empezar. Para esto vamos a empezar haciendo lo que viene siendo el cuerpo. Se lo voy a dejar por acá. Se lo voy a dejar por acá. Ok. Vamos a hacer el cuerpo. Para eso yo voy a ocupar un lapicero. De este tipo. No, la marca no importa. Y ahorita les voy a decir cuánto tiene de altura. Ay, perdón, no lo tiramos de todo. Me voy a mover tantito. Este lapicero tiene de altura. Tiene 15 centímetros de altura. Es importante la altura, sí, porque los moldes que yo les voy a dar, este, son, para, están medidos para una altura de la ticera, ¿sale? Yo quitargo los moldes y los vamos a ir trabajando poco a poco. Ok. Estas son las manos. Esta es la pierna y el cuerpo. Vamos a hacer el cuerpo. Para lo que viene siendo el cuerpo. Me voy a decir cuánto mide. Para las que no pueden imprimir sus moldes, mide 13 centímetros de largo con 6.5 de ancho. Voy a tomar, y quedé haciendo mi pegamento instantáneo. Y voy a medir que de la parte de abajo del lapicero me quede un, un aproximadamente como entre medio centímetro y un centímetro. Dependiendo de ustedes cómo se acomoden. Le voy a poner primero pegamento instantáneo a la primera parte. Y con la tapita de mi, de mi lapicero, lo voy a ir untando un poquito. ¿Sale? Yo ya que ya lo presioné de esta forma, veo que me sobre el medio centímetro, centímetro aquí. Voy a ir enrolando. ¿Sale? Si escuchan mi nariz tapadita es porque ando un poquito gripado. No lo apreten tanto para que pueda salir con facilidad del lapicero. Y voy a colocarle pegamento instantáneo. Y voy a presionar. ¿Sale? Lo dejo así. Y voy a esperar a que, a que seque tantito. ¿Sale? ¿Sale? Yo normalmente uso una de estas donde ponen velitas de cristal, es de cristal. Y ahí coloco mi pegamento instantáneo. Y voy a presionar. Pongo la piernita, ese es el molde de la piernita. Este mide, a ver, les digo cuánto mide. Para los que no puedan imprimir, se los estoy diciendo. ¿Sale? 8.5 por 9.5. ¿Sale? Para esto vamos a observar un pedacito de alambre también. Yo normalmente le pongo alambre a los muñecos. De la misma altura, ¿no? Del mismo largo. Solo rebasando un poquitito. ¿Sale? Voy a dejar bien el alambre, el alambre por aquí. Y voy a enderezar, porque yo lo tengo como que, un poco enrollado. Me ando atacando muy feo la grita. ¿Lista? Voy a enrollar este. Todos ya saben cómo realizan eso. Mis muñequitos. ¿Saben? De verdad, espero que para este día del niño les sirva y puedan vender mucho. Tomo mi pegamento instantáneo y voy a ir colocando hacia la orilla. Tomo otro poco y voy a ir poco a poco. Esto llega a la parte de arriba. ¿Ya está? Ya que tengo estas dos piezas así, voy a verificar la unión que tengo en la parte del lapicero, que es esta parte, y la unión de la pierna. Estas dos ya saben que me deben de quedar encontradas en esta forma. Me deben de quedar encontradas así, y lo que voy a hacer, voy a agarrar mi planchita, está caliente, y voy a colocar lo que es la unión para darle calor. ¿Ya ven? Voy a darle calorcito. Y después de que ya le di calor, lo voy a presionar. Eso va a hacer que la línea de unión se quede más delgada. ¿Saben? Tomo el alambrito. Y veo que se introduzca. Le pongo una orilla del alambre, pegamento instantáneo. Y voy a presionar, tantito, para que se quede. Luego agarro la otra parte, el lapicero, y voy a hacer lo mismo con la unión. Voy a presionar, para que vaya desapareciendo. ¿Ya ven? Hago lo mismo de la otra parte. ¿Ya ven? Y presiono. Ya que lo tengo de esta forma, a este le voy a cortar un poquitito más, para que no quede tan largo. No queda muy largo. Voy a tomar lo que voy a ir diciendo. Una escala, mi foamy azul, mi foamy azulito. Voy a tomar un pedacito de foamy azul. Y esta es una esfera del número dos. Esta es una esfera del número dos. Es un retacito de los que hay, me está sobrando, que corté de la línea de fábrica. Pues la línea de fábrica, de ahí lo corté. Y le voy a poner pegamento de doble contacto. O si tienen, no tienen, pues ustedes sigan usando lo que viene siendo el pegamento instantáneo. Y se lo voy a poner un poquito arriba de la mitad. ¿Ya ven? Le voy a poner esta parte. Como una tapita. Para sentarlo. Mientras caliento este pedacito de foamy azulito. Caliento bien. Caliento bien. Y después. Voy a ir estirando para cubrirlo. Para cubrir esta partecita. ¿Verdad? Solo la parte que se va a ver. Y de ahí voy a recortar. Corto el exceso. Los partidos de la orillita hacia acá arriba no se van a ver. solo es esta parte la que se va a dar voy a tomar la parte del cuerpo voy a tomar la parte del cuerpo y le voy a poner igual de este pegamento de doble contacto en la orilla voy a hacer lo mismo en la otra parte y le vamos a dejar que se seque también mientras esto sucede mientras seca esta parte vamos a tomar vamos a detener un poquito de este lado lo que viene siendo las manitas y las voy a enrollar ya no me acuerdo en que sentido las peiné pero déjame les digo cuanto miden esto no les he dicho 5.5 por 5.5 vamos a enrollar y le ponemos pegamento instantáneo y le voy a cambiar voy a presionar voy a presionar para que la rueda esté pegada y tomo la otra y voy a hacer lo mismo pegamento instantáneo y pego presiono ya lo tengo así las dos y esta línea que está esta unión aquí está van a ir hacia adentro o por la parte de pegado hacia al que le descende el cuerpo caliento como hice con las otras piezas y voy a presionar hago lo mismo con esta voy caliento y presiono aquí les tengo después voy a tomar igual para lo que voy a decir en el brazo se me cayó mi pinza un poquito o un pedacito de alambre un trocito para cada brazo a mi me gusta ponerme alambre hay personas que no pero a mi si me gusta ponerme alambre sabe me pongo al alambre el pegamento instantáneo y lo voy a introducir voy a hacer lo mismo con la otra pieza me pongo pegamento y voy a introducir voy a cortar esta orilla y lo mismo tienen que estar exactos ya que ya le dimos chance de secar vamos a pegar y vamos presionando para que pegue bien lo tengo de esta forma ya que voy a tomar lo que viene siendo la esferita y voy a medir miren como se mide esta vendría siendo la parte de atrás donde está la unión viene siendo la parte de atrás y acá voy a medir el centro así se les hace más fácil medirlo de esta forma con la cinta para que quede exactamente a la mitad seis cinco serían tres este me quedaría aquí esta línea que le hicimos me debe de quedar en la parte la unión de la parte de la espalda voy a tomar el pegamento instantáneo digo o silicón desde aquí le voy a poner silicón y se lo vamos a colocar en la parte de atrás veo la línea y voy a colocar voy a presionar y me va a quedar este espacio acá ¿sale? ahí dirán y ese espacio que onda voy a meter esta es la parte de la tapa donde dejamos la lo que pegamos en esta es la tapa y en la parte más larguita es la punta del lapicero para poder sacarlo ¿sale? entonces esta línea de unión del lapicero debe ir con esta misma línea de la espalda lo vamos a ir introduciendo poco a poco hasta que nos quede de esta forma no sé si lo alcanzan a distinguir y voy a ir girando para que me coincida la línea ya que tengo esta parte así voy a tomar un pegamento instantáneo y lo voy a meter detengo para que se pegue y para que pegarlo para que no se movete luego voy a tomar la otra pierna y voy a ver que la línea de fábrica me quede hacia atrás hago un lado y voy a meterlo aquí voy a procurar que la distancia en la que me quede la piernita sea la misma así vale le voy a poner pegamento instantáneo le puedo poner el instantáneo le puedo poner el silicón lo que yo ocupe o con lo que yo trabaje ahora esta parte de aquí le voy a colocar pegando aquí ya lo pegue voy a hacia el otro lado le pongo todo lo mismo pegante y voy a estirar ahorita voy a volver a hacer los zapatos porque los que hice ya los utilicé para que lo puedan ver me va a quedar algo así estas son sus manos vamos a dejar el cuerpo tantito acá ahora voy a ocupar una tira blanca que viene siendo lo que es el cinturón que es esta esta igual se los puse en los moldes déjenme corte un pedacito de este yo voy a cortar un pedacito de este porque nada más saqué uno un pedacito un pedacito un pedacito esta tira blanca la vamos a colorear con tantito rojo esta es pintura acrílica roja y voy a tomar un pincelito tomo tantita pintura y le voy a ir haciendo unos trampas y así vamos a ir dejando espacios y vamos pintando tratando de que sean del mismo ancho si lo quieren medir lo pueden medir para dejarle los espacios estoy tratando de hacer algo práctico que no esté tan complicado para que ustedes lo puedan hacer rápido y lo puedan vender para este día del mundo lo vamos a dejar secar tantito porque es pintura pues hay que dejarlo secar voy a colocar aquí y voy a cerrar mi pintura voy a tomar unas esferitas para hacer los pies voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el video que se quedó en el grupo les pido mil disculpas porque la verdad yo creo que estaba yo tan acelerada que lo realice de otro color pero no importa ustedes pueden usar el color que hicieron vamos a cortarlo corto una tapita a cada una igual a las pequeñas estas medidas pues ya saben el video está en el grupo y voy a pegar la verdad yo prefiero trabajar con las chicas que quieren aprender a regalar y regalar moldes a sacar tiempo y todo porque lo iba a hacer abierto el video en el grupo para todos pues la verdad no todos aprovechan lo que el tiempo que uno les dedica sale entonces mejor en un grupo así donde hay pocas pero esas pocas van a trabajar voy a hacer el mismo corte que le hice al anterior con mucho cuidado porque estas ya las acabo de pegar voy a quitar este también lo tengo que hacer así porque y pues yo no las tenía listas ya las tengo de esta forma voy a tomar un pedacito de paumic rojo ahora si el color correcto perdón le pongo silicon y voy a pegar hago lo mismo con la otra partecita en el otro pie voy a tomar una piquerita pequeña y voy a cortar las orillas y hago lo mismo con la otra me voy a colocar este pegamento a mi me gusta pero bueno lastima se me va a acabar y voy a colocarle un piquitín de pegamento ya me queda muy poquito ya está vamos a colocarle la otra también ya está y las voy a termoformar ya saben coloco encima de una pintura voy a cortar un poquito de el combi y voy a hacer desmarquese enfríe tantito y voy a recortar el excedente si quiero ponerle esta tirita que lleva aquí esta es opcional o dejarla de esta forma que esta no tiene la tirita que yo voy a dar ok ya lo tengo así voy a hacer el mismo procedimiento con otro zapatito una vez que yo ya tengo los dos piecitos así termoformados lo que yo voy a hacer voy a tomar lo que viene lo que viene haciendo mi muñequito y voy a medir a ver donde voy a colocar lo que viene haciendo la pierna y con mi pistola le voy a hacer una vez bien y al otro le voy a pinchar con el alambrito que le estoy colocando voy a agarrar igual de la misma forma tengo lo que viene haciendo las patasitas de la bota y voy a tomar el pegamento instantáneo les voy a poner pegamento a lo que viene haciendo en las orillas con el pegamento y le voy a colocar a las orillas ambas partes lo voy a dejar secar tantito y voy a hacer lo mismo con la otra parte le vamos a dar un tiempito para que se pueda secar y lo podamos pegar ok yo ya le puse el pegamento instantáneo a todas mis piezas pero vamos a empezar con el de la botita el del pie voy a ver que esté bien pegado y voy a hacer lo mismo con la otra pieza lo tengo así y una vez que lo tenga así voy a meterlo en las piernas para que vea como queda y le voy a dar calor que siente le voy a dar calor y voy a ir presionando donde la parte en la que yo pegue y voy a virar la parte de la botita introduzco para que yo vea como quedó me va a quedar de esta forma y voy a hacer que la unión me quede unión con unión me tiene que quedar unión con unión como un poquito de pegamento y voy a colocárselo en la parte de la orilla voy a hacer lo mismo con esta parte me voy a dar calor voy a detener en el lado que yo pegue y voy a virar voy a introducir lo que tengo que observar es que me quede de la misma altura el doblado en este caso este está más bajito y este está más largo ahorita vamos a corregir les voy a enseñar como me voy a poner pegamento instantáneo como como esta piernita tiene alambre la voy a virar hacia arriba y voy a darle calor a esta y voy a bajar un poquito más esa parte me voy a introducir un poquito de pegamento un poquitito nada más no es mucho voy a bajar y veo que me queden a la misma distancia como las piernitas y acá le voy a poner a coming le voy a poner pegamento instantáneo y lo que viene haciendo al plástico le voy a poner tantito silicón presionar que no se vean las orillas presionar hacia abajo presionar hacia abajo para que todas las orillas hasta aquí se pegue todo vamos a hacer lo mismo con esta otra y le voy a poner a la que no se vean y le voy a poner Gracias. 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 Gracias.